Y los números de la suerte del día de hoy, el 5, aprieta el 32, 47, 56, 78 y el 87. Y si en este momento te sientes un poquito solo, triste, necesito que busques tu lado Antacarana. Llamándome al 1-888-743-5959 y allí están esperando mis colaboradores, y tienes la suerte de hablar conmigo y estaré yo. Llámame al 1-888-743-5959 y conéctate con el grupo de psíquicos número uno del mundo. Así que yo digo ahora con Dios todo, sin él nada y bueno, como es, let it go, let it go, let it go.